La Institución Educativa Emblemática del Perú, María Parado Despedido. La Institución Emblemática María Parado Despedido viene del Instituto Colonial de Rima y lleva el nombre de la heroína Ayacuchana, quien participó en la emancipación del Perú y América. La Institución Educativa Emblemática María Parado Despedido obtuvo el máximo premio premio militar Sol Zayate en el gran desfile del campo de Marte en los años 1987 y 1990. Esta es la Institución Emblemática María Parado Despedido. La Institución Emblemática María Parado Despedido Teresa González Tepani, del Instituto de Jesús María. Esta Institución Educativa Emblemática tiene como tema el verdadero orgullo de Jesús María. La Institución Educativa Emblemática tiene como directora a la señora Florinda Parodi Desguardo y actualmente su director es el licenciado Vicente Peña Alvarado. La Institución Emblemática María Parado Despedido a lo largo de su historia en las diferentes disciplinas como el deporte, la banda de guerra, el fin de actividades culturales y conocimiento entre otros. Y considerada actualmente por el Instituto de Educación como una institución emblemática de la República. Tengo también nombrado con este embajador de Jesús María. Fue la institución emblemática de mujeres Teresa González Tepani.